Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amiga Rosa Barahona, aquí disfrutando de un ya casi atardecer. Sin embargo, no vamos a ver el sol ponerse o esconderse. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nuestras hermanas, noves cargaditas, cargaditas, así, ya listas, maduritas para regar nuestra madre tierra. Estamos en el tiempo perfecto para poner y plantar nuestra semilla. Hoy voy a hablar de una semilla muy bonita, la semilla de la oración. Algunas veces dependiendo de la semilla, de lo que nosotros querramos cosechar, es el tiempo que va a tardar en ver usted sus frutos. Entonces, voy a hablar de una semilla muy importante, la semilla de la oración. Bueno, les cuento. Cuando yo era muy niña, muy niña, como unos seis añitos, mis padres me enseñaron a orar. Y una de las maneras que ellos enseñaban a orar es que le teníamos que pedir al niño Dios un regalito, lo que nosotros quisieramos. Entonces, sucedió que yo me sentía tan feliz que realmente yo no tenía aquella ambición de pedir por algo. Yo me acuerdo que yo realmente no hallaba qué pedir, pero ¿qué es lo que pasó? Pasó el día de la Navidad y el siguiente día vi como un padre con su hija, una vecinita, la paseaba por toda la cuadra de enfrente de mi casa con una bicicleta maravillosa, rosadita, con unos manubrios, rosaditos, con un asiento rosadito. Y pues, yo miraba cómo esa niña, su padre la llevaba de un lado para otro, con qué paciencia. Y a pesar que la bicicleta tenía sus dos roditos también en la parte de atrás extra, su padre siempre la llevaba. Y recuerdo que mis padres tuvieron sus magníficas cosas, pero como todo padre, por supuesto, en su proceso y bajo sus creencias, también no tenían mucho tiempo para dedicarnos a nosotros. Y resulta que yo después de que vi aquella escena, me dio por hacer mi oración calladita, calladita, doblaba mis rodillas, ponía mis manitas así y pedía una bicicleta. Recuerdo que eso fue mucho tiempo y un poco confundida, esperaba que la próxima Navidad viniera. Y por muchos meses yo estaba con aquella, aquella euforia que la bicicleta iba a llegar. Pues resultó que la bicicleta pasó esa Navidad y no llegó. Y pasó otra Navidad y no llegó. Pasó cumpleaños, pasó muchas cosas que pudiera, el día del niño y cosas así, que pudiera yo haber pensado que la bicicleta iba a llegar. Bueno, cuando yo llegué a la adolescencia, empezaron a rentar unas bicicletas cerca de la casa y todos los muchachos de nuestra edad íbamos a rentar las bicicletas por hora. Y recuerdo que yo me la pasaba muy bonito, pedaleando aquella bicicleta, sintiendo el aire aquí, y echábamos carrera y bueno, era una época tan hermosa. Y recuerdo que siempre tenía aquella cosa en mí de que yo cuando era niña pedía por una bicicleta. Entonces me quedó pendiente esa oración. O me quedó esa duda de por qué a mí no se me había concedido que el niño Dios me trajera una bicicleta. Yo no lo entendía. Después de los 14 años y al empezar a realmente entender yo sola, porque por más que mis padres tenían una religión y otra religión, y aunque ellos se llevaban muy bien, se respetaban sus religiones, realmente ni siquiera con dos religiones en casa, podían entender por qué esa niña podría escuchar cosas, salir del cuerpo, soñar cosas que iban a pasar, predecir ciertas cosas. Y la verdad que ni ellos supieron cómo darme respuestas a tantas de las preguntas. Y empecé a ser la rara. ¿No les ha tocado? Bueno, la rara de la familia. Y me empezaron a callar. Y bueno, desde pequeña me callaban, pero después me callaban más. Porque la verdad es que yo percibía muchas más cosas, canalizaba muchas más cosas. Que hoy sé que tienen un nombre, por supuesto, de que es una canalización. Pero en ese tiempo no. Entonces, empecé. Y como desde niña no me quedaba con las respuestas que las religiones de cada uno de mis padres me daban, empecé a ser yo una persona diferente. Y me convertí en una investigadora. Entonces iba a la biblioteca, me juntaba con gente a que le gustaban los temas místicos. Me gustaba. Y encontré de que muchos tenían un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de más allá y todo. Pero yo no encajaba con todos. ¿Por qué? Algunas veces llegaron los que miraban ovnis, que les gustaban las cosas de la magia, que les gustaban las cosas. Pero yo, a pesar que sí los entendía, pero yo no encajaba con eso. Y siempre me quedó aquella duda que por qué mi oración no se había cumplido. Bueno, y pasó el tiempo y me convertí en una investigadora, que porque a mí me pasaban tantas cosas. Y al conectarme con las hormigas, la madre tierra, los árboles, los pájaros, el río, las piedras, piedras cualquiera, yo sentía que ellas me hablaban, que yo inclusive me complementaba con ellas, me fundía con ellas y que obtenía más respuestas. Y entendí que la oración no es como nos han hecho creer. Entendí que somos vibración. Entendí que cuando tú vibras, tarde que temprano, lo que tú pides al ser interno tuyo, que es tu mismo Dios, tu niño Dios, la Virgen María, el Buda, que enseñó San Judas Tadeo, lo que tú quieras, por vibración te va a llegar en el momento perfecto, con la persona correcta. Y no lo entendí más perfecto, que inclusive tuve chance de cuando empecé a trabajar y ganar mi propio sueldo, pasaba por las vitrinas y miraba unas hermosas bicicletas. Claro, me gustaban las de niña, pero yo ya era toda una adulta. Por lo tanto, acuérdense el que dirán a los 20 años. Ay, qué va a decir la gente y luego cómo la voy a comprar si pues yo les la pedí al niño Dios. En fin, seguí en mi búsqueda, pero siempre me quedé con la expectativa de mi oración. Y sabía que tenía una buena vibración, porque como yo me seguía conectando con mi madre naturaleza. Entonces, pasaron los años. ¿Cuál fue la magnífica sorpresa de la vida? Que tarde, que temprano, tu semillita da fruto en el tiempo correcto. Y hace dos años, mi esposa me sorprendió con una maravillosa bicicleta. Color linda, como me encanta. Y él no sabía nada de eso. Entonces, yo sí creo que tu oración sí funciona. Pero depende más por tu vibración. Y no esperar las expectativas de cuándo, ni dónde, ni cómo te va a llegar. Por lo tanto, yo te digo, si tú eres de esas personas, que cuando oras pides a Dios que te cumplan tus deseos, mucho ojo. Porque probablemente, si yo hubiera estado esperando la bicicleta exactamente igual que la de la niña, a mi tiempo de adulto, ya hubiera sido un poco como muy fuera de onda. O sea, estuviera muy mayorcita para la bicicleta. A veces nosotros pedimos y pedimos que se haga nuestra voluntad. Y sin embargo, decimos que lo hacemos con fe. Cuando no vemos los frutos, tendemos a desmayar y no creer. Ni siquiera. En quién pedimos, cómo lo pedimos y para qué lo pedimos. No lo duden, amigos, que muchas veces, lo que tú piensas que es bueno para ti hoy, probablemente en el día de mañana, no lo va a hacer. O no. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorada de tu primer noviecito o noviecita? ¿Qué pensabas? Que ese era el ideal para casarte. Que ese era el ideal para toda la vida. Y probablemente, si lo vieras hoy, dijeras, ¡ay, Dios mío, qué bueno que no me casé con él! Todo es perfecto, amigas, amigos. Todo es perfecto. Pide y se te dará, pero de acuerdo a tu vibración. Muchísimas gracias. Este fue mi video de lo que es la Real Oración. Muchísimas gracias. No se olviden, amigos, de compartir estos videos. Que los hago bajo mis propias experiencias. Que los hago con tanto amor. Que los hago porque me siento libre de hablar mis propias experiencias. Y porque sé que a muchos les puede servir igual que me sirvió a mí. Así es que los invito a que le den click. Que se suscriban. Y que hagan el favor. Y que compartan estos videos. Recuerden también que nuestro Centro Holístico de Eagle Road Center está abierto los 7 días de la semana. Para que usted venga a compartir con su familia de los beneficios que nuestros terapeutas y su servidora Rosa Barahona está proporcionando para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz día. Y si usted quiere comunicarse conmigo, mándeme un WhatsApp al 707-779-9682. Así es que le saludo su amiga de siempre, Rosa Barahona. Tarotista, canalizadora, investigadora, locutora, amiga, esposa, hija, madre y mucho más. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.